... ...protagonistas, las ostras... ...qué mejor delicia para los exigentes baladares... ...que se dejan ver por esta feria... ...hoy la tercera jornada del Salón de Gourmets... ...estaba dedicada a estos bivalvos... ...tan escurridizos como valorados... ...lleven o no perla escondida entre sus carnes... ...hoy esta ya clásica contrarreloj... ...ha retado a seis especialistas... ...a abrir 30 ejemplares en el menor tiempo posible... ...una laboriosa tarea en la que se dejan literalmente el pellejo... ...de ahí que usen estos guantes de malla metálica... ...un corte o restos de sangre en la ostra... ...y el concursante queda descalificado... ...y es que además de la velocidad... ...se valora la limpieza y la presentación. Cuatro minutos y trece segundos... ...ha empleado el madrileño Miguel Garrido... ...del restaurante Opazo... ...en preparar sus ostras... ...es la segunda vez que gana el concurso... ...aunque el récord mundial lo tiene este hombre... ...Bernard Gontier... ...capaz de abrir mil ejemplares en una hora... ...a una media de 17 por minuto. El primer campeonato de abridores de ostras... ...se remonta a 1958... ...cuando un hostelero de la costera... ...localidad irlandesa de Galway... ...se lo sacó de la manga para atraer visitantes al lugar... ...una vez finalizada la temporada de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!